Y continúan las cancelaciones de Fantasía Oscura, Fabricant 100 era un manga escrito e ilustrado por Deizuke Enoshima, básicamente era Red Hood 2.0, tanto así que también lo cancelaron cuando estaba entrando a un arco interesante. La historia era novedosa cuando menos, un médico muere y deja libre a todas sus creaciones en su afán de buscar al humano perfecto, uno de ellos es acogido por un niño cuya familia fue asesinada por las creaciones. Es aquí donde el manga me atrapó, ya que veríamos una historia de un niño y una waifu poderosa en busca de frenar a las creaciones. Una premisa similar a Red Hood, pero también se replicó el vicio de este manga, pues Fabricant 100 inicia fuerte, se pierde en el intermedio, recaptura la tensión llegando al capítulo 20 aproximadamente, pero lentamente pierde su esencia hasta que le dieron el hachazo. Una lástima porque los personajes eran interesantes y la historia mezclaba la fantasía con el terror y la comedia de forma natural, lo pueden leer en Manga Plus aunque en inglés.